Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por mantenerse con nosotros un hombre que trataba de salir del país fue detenido en el aeropuerto internacional de Punta Cana luego de representar un perfil sospechoso relacionado al narcotráfico internacional de acuerdo a una informativa de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16